Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos. Disfrutar con ustedes es algo magnífico, disfrutar las manualidades, disfrutar de un día sensacional, porque cuando nosotros disfrutamos las manualidades somos personas felices. Les muchísimas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros por nuestra señal en internet a través de www.canaltrop.com. Los saludamos gustosos, porque es que a quien no le gusta que le hagan la visita en la casa, a todos, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar un proyecto hermoso, ustedes ya lo vieron a mi espalda. Ya está lista nuestra tallerista Elcita de Pinto, que viene a enseñarnos a hacer un proyecto muy lindo. Y le damos la bienvenida, muy buen día Elcita. Buenos días, Omaidita, encantada de volver, de poder volver. De poder volver, eso estuvo muy chévere. Aquí, bueno, vamos a trabajar este osito, voy a enseñarles a hacer la cara del osito en soft. Muy lindo. Para que vean cómo trabajamos, empezamos a trabajar los animalitos. Es un muñequito navideño, ¿no? Navideño, sí. Hermoso, ¿qué clase de animalito es? Un osito. Un osito, hermoso, esos ojos están espectaculares. La técnica soft, pues, ha llegado a Bucaramanga para quedarse. Con la técnica soft podemos hacer las muñecas que tenemos acá, divinas. Esta muñeca, ¿ya la bautizó? Una elfo, no, no, no tiene nombre todavía. Pongamos la carlita. Ah, hermosísima, yo sé por qué la puso Carlita. Mira, además que está muy cerquita, entonces estoy feliz. Sí, es divina. Y mire los piecitos. Mire, Martín, míreme de los piecitos. Eso está, bueno, en esta que alcanza a ver mejor. Mire, qué hermosura, Elcita. Esto está bellísimo. Porque parecen reales, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Elcita, pues, mientras tenemos la lista de materiales, cuéntenos cómo vamos a trabajar este muñeco. Lo que necesitamos para trabajar este muñeco es, voy a mostrarles las telas, porque yo traje ya, pues, un pasito adelantado que ya habíamos hecho ese procedimiento. Esto es tela poliamida. La poliamida es una tela de doble rebote. Entonces, es lo que vamos a trabajar. Poliamida. Para lo que vamos a hacer hoy es la carita. Ok. Y para el cuerpo del muñeco vamos a trabajar con este peluche, que es un peluche country, que es como muy lindo. Es delgado, se deja trabajar, no suelta tanto pelito. Y bueno, y qué bueno verle bastante tela, porque yo sé que las señoras van a ir a hacer el taller. Ojalá. Y que tenemos tela para largo rato, ¿no? Para largo rato. Y esta es la tela que usé para la decoración. Igual, cada persona puede utilizar sus productos, lo que tenga, lo que le guste. Entonces, ¿qué necesitamos? Las telas. Los moldes. Este es el molde de la cara, un círculo de 15 centímetros. En la poliamida vamos a usar también este molde para las orejitas, que es un círculo de 7 centímetros. En la técnica soft se utiliza mucho las figuras geométricas. Ajá. Entonces, vamos a trabajar con eso. Lo demás ya son los moldes del cuerpo del oso, las piernas, los brazos, las plantillas. ¿Qué más necesitamos? Hilo, alfileres, agujas, todo el costurero. Muy bien. Entonces, marcamos, marcamos el molde y cortamos, pues es lo que hacemos siempre, ¿no? Cortamos y para que no rinda el tiempo. Bueno, pero yo veo la carita un poquito más morenita. ¿Es que con el difuminado se pone más morena? Con el, lo que pasa es que hay diferentes colores. Ah, ya. Entonces, pues yo traje este que se ve un poquito más. Ah, ya. Este es un poco más oscuro que es ya el de los, ¿qué hacemos? Le hacemos una puntada envolvente al círculo que cortamos, recogemos, rellenamos. En la primera vez que hicimos la técnica soft, lo hicimos con una bolita para la nariz. Esta no, esta la vamos a rellenar lisa. Utilizamos el algodón siliconado que sea suave, que no tenga grumos, para que no nos vaya a quedar, nos quede lisa la cara, no nos quede con relleno. Perfecto. Para las orejitas igual. Entonces, es la misma tela que tiene doble rebote. Y vamos entonces a empezar con la carita. Perfecto. Y me gusta que ha traído hilo del mismo color para que nos quede todo como bien pulidito, ¿no? Para que todo quede pulidito. Ajá, muy linda. Esta muñequita navideña también está divina, está hermosa. Sí, esa alfito es bonita. Y el cabello, ¿no? Esta nueva época están utilizando para el cabello casi que real. Sí, pues estamos como mirando cómo se cambian las cosas, ¿no? Que no quede siempre lo mismo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí relleno. Vamos a comenzar colocando los alfileres para guiarlos. Entonces, yo busco la mitad, más o menos con los dedos, busco la mitad y marco con un alfilercito. En esta ocasión no tenemos la nariz porque la nariz va a ser sobrepuesta. Ah, sí. Entonces, marcamos para los ojos. Me encantó las expresiones que tiene el osito. Sí, los animalitos quedan como muy tiernos. Queda muy bonito. Y eso se lo vamos a dar con aguja de hilo, las expresiones. Eso es lo bonito de la técnica, ¿no? Que con la aguja y el hilo vamos a darle la forma a la boca, a los ojos, a las mejillas. Bueno, esto es una técnica, ¿verdad? Esto es como una escultura en tela. En tela. Entonces, colocamos los cuatro alfileres tradicionales. El del centro, bueno, cinco contando con el del centro, ¿no? Entonces, aquí, este es el alfiler, uno, dos, pero a este osito le vamos a colocar un alfiler. Un tercero. Un tercer alfiler que venga derecho acá y va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces, esta vez no va a ser uno, dos, tres, cuatro, sino uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre como las manecillas del reloj, ¿no? Perfecto. Y empezamos con un hilo, con una aguja enhebrada con bastante hilo. Y empezamos por detrás, vamos al punto uno. Y en este caso, en el punto uno, ¿qué vamos a hacer? El punto uno empieza el ojito. En este caso, el punto uno va a ser el ojito. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. De aquí, me voy al extremo del ojo. Ahí ya no le pongo números, sino simplemente paso. Le calculo más o menos un centímetro. Un centímetro, sí. Y pasamos la puntada del punto uno o del interior del ojo. La pasamos al punto exterior del ojo. Ok. Y la aguja que estamos utilizando, ¿qué aguja debe ser? Es una aguja de 12.7 centímetros. Ajá. No sé, el calibre no lo sé exactamente, pero es una aguja que es más o menos durita y que nos va a servir para poder cavar y sacar algodón. Perfecto. La entramos. Las herramientas son muy importantes para que usted también haga la técnica. Sí. Entramos y pasamos, cavando algodón al punto dos. ¿Lo vamos a dejar ahí, Elcita? Sí, señor. ¿Sí? Cavamos y pasamos al punto dos. Al punto dos. Yo estaba aquí revisando los piecitos divinos, cómo quedaron los piecitos en la muñeca. Hay una persona que nos pregunta que cómo se llama, si es una duenda. Entonces, ¿cómo se llama? Es una habitante del bosque, una elfa. Elfa. No la pongamos duenda, sino elfa. Es como prima del duende. Sí, más o menos. Y es este, también prima de, no, oiga, no, 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 de este que es mal geniado, ¿cómo es que se llama? Gárgame. De Cher. Ah, de Cher. Prima. Bien, vamos a saludar especialmente a una compañera de trabajo que está de cumpleaños, 20 añitos, no se cumplen todos los días. Para Tatiana Saavedra, muchachos, un aplauso gigante. De feliz cumpleaños, ella se encarga del archivo audiovisual, o sea, ella la que se encarga de guardar todos los programas, de hecho, con estilo para ella, que pase un cumpleaños muy feliz, que sus compañeras, pues, le compren la tortita, se la partan y que me guarden. Muy bien. Bueno, Elcita, entonces, estábamos aquí con nuestra técnica. Exacto. Y estábamos en el punto dos, del punto dos vamos a pasar al punto tres, que es el de la mitad de abajo. Vamos cavando igual y salimos al punto uno de nuevo. Esto lo hacemos unas dos o tres veces. ¿Tiene que quedar bien templadito? Tiene que quedar, ir formándose a medida que se saca el, a medida que vamos haciendo las puntadas, ella va formando la trompita. A ver. Entonces, volvimos a hacer lo mismo, ¿no? Del extremo pasamos al punto dos, del punto dos pasamos al punto tres, volvemos al punto uno. No, es que esta técnica, yo estoy mirando a la muñeca y esta técnica se hace en las manos. Mire, Martín, mire esa mano. Ay, qué hermosura. Sí, se puede hacer completamente la mano, la pierna. Sí, señora. El codo, mire, parecen manitas de bebé. Pues, para hacer esas manitas, le pedí el favor a la señora que me colabore en la casa, que le pusieran un cuaderno a la mano a su nieta y me la pintaran. Uy, señores, pero esto parece que tuviera como tres mesecitos. No, no tiene ya dos años para cumplir. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pero está hermosa, divina. Y vea cómo podemos copiar nosotros cosas de la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces ya esta es la tercera pasada. Elcita, pero veo que usted también le colocó uñas. Sí, le hice, le formé uñitas. ¿Y eso cómo se le ponen esas uñas? Todo, todo con puntadas, Amairita. Todos son aguja. Un amigo mío, no me diga más, caballero. Qué lindo, uñas y todo. No, 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 no. Yo sinceramente estoy en... Miren, ahí está. Con uñas. Hermoso. Bueno, de aquí del punto tres nos vamos a pasar al punto. Vamos de nuevo. Este va a ser al punto cinco. Ok. Yo sé que las señoras están tomando atenta nota para que cuando lo hagan en la casa, pues, le salga el proyecto igual de lindo. Sí, señora. Entonces, vamos retirando alfileres a medida que trabaja. Bueno, vamos a saludar también especialmente a los televidentes que se encuentran conectadísimos, a Rosalba Mejía Bayona, que está siempre en sintronía con nosotros. Para ella, un abrazo gigante. Aquí repetimos el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, del punto tres pasamos al punto cinco, del cinco al extremo del ojo. Del extremo del ojo nos vamos al punto cuatro. Rosaldita, usted... yo espero que ella me conteste. ¿Rosaldita? Sí. Bueno, Rosaldita, le cuento que tengo acá un pocillo, un mousse, de hecho con estilo, y hoy amanecí generosa. ¿Por qué? Porque es que usted se ha ganado este pocillo. ¿Por qué lo digo? Porque ella todos los días, muchachos, todos los santos días del año, ella escribe, monta las fotos en mi Facebook. Y el día que no puede, por cuestiones de salud, me llama y me pide disculpas, que ella no pudo ver el programa, pero igual vuelve y se adelanta. Entonces, yo creo que para ella, que es televidente súper fiel, pues le vamos a regalar un hermoso mousse, de hecho con estilo, que ahí ya los tengo aquí listos para que ella venga y le coloque el café. Bueno, una vez tenemos ya formada la boquita y la trompa, vamos hacia atrás y rematamos. Mírenlo, aquí es salsita. Usted lo gustaría tomar en este pocillo, tomarse una tacita de café. Claro, qué rico. Ahí está. Ah, qué lindo. Con su cajita y todo, así se lo vamos a entregar porque ella se lo merece. Ahí está. Con su cajita y todo. Esto es para ella que ha sido muy, inclusive también es televidente del café de la mañana. Ella empezó en hecho con estilo y se quedó con los programas de Canal Tron, entonces también por ser fiel al Canal Tron. Muy bien, Elcita. Bueno, Mayrita, entonces ahora vamos a hacerle la división de la trompa. Esa ya la hacemos con un hilo más grueso. Puede ser el hilo, este hilo de... Como de bordar. De bordar. O enhebrando con tres o cuatro hebras, ¿no? Para que nos quede fuerte. Bueno, la idea es que ustedes tengan paciencia con esta técnica. Es practicar. Sí, porque a la primera no nos va a salir bonito, pues si le sale bonito lo felicito. Pero si no le sale bien hay que volver a hacer. Mire, tenemos un cuadrito también que ha traído Elcita y ese cuadro está precioso. Yo me voy a parar allá para que ustedes vean la dimensión de este cuadro. Mírenlo ahí, Martín. Ese cuadro está hecho en Password con volumen. Mírenlo ahí, ¿no? El hermoso, Elcita. Está muy bonito, bien organizadito. Es un cuadro que usted puede organizar en su sitio donde va a trabajar la Navidad. Y le va a quedar muy bonito. Y volvimos como a la tela peluche esta gruesa, ¿no? Sí, pues lo que yo le decía, Mayrita, uno pues utiliza lo que tiene, ¿no? Si tienen otra clase de tela, si les gusta, según hay gente que le gusta mucho trabajar con lency, con telas más brillantes, pues uno va haciendo lo que... Claro. La idea es que... Va teniendo. Exacto. La idea es que trabajemos con lo que tengamos en casa y no vayamos a invertir más de lo normal. Exactamente. Muy bien. Bueno. Entonces ya tenemos lista la división. La división. Como el morrillo, ¿no? Sí. De la trompita. Listo. Eso es bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a nuestro segundo corte de comerciales y volvemos. Bueno, y esto que estamos viendo es el taller pasado que nos quedó pendiente montarle la estrella al Papá Noel. Entonces ya está en su esplendor todo el proyecto. Mire, muy bonito el cita. Hermoso. Estos, dijéramos que apliques, se pueden colocar en la pared. Como un cuadro, por ejemplo. Como un cuadro, sí. Sí. Como un cuadro. Se puede incluso enmarcar como se está usando ahora. Colocan el marco solo y se coloca. Bueno, ahí está la lista de materiales para que las señoras apunten. Y lo que estamos haciendo es un oso de Navidad en técnica soft. Y los materiales son tela poliamida. Vamos a utilizar algodón siliconado, los moldes, peluche country, tela estampada y el costurero. El costurero es aguja, hilos, artileres, tijeras. Me encantó ese del costurero. Costurero, sí. Ella fue por la vida más fácil. Sí, 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 ¿verdad? Bien, bien. Eso está muy bien para optimizar tiempo. Bueno, maldita, entonces aquí lo que seguimos es haciendo las orejitas. Las orejitas se hacen con un círculo de 7 centímetros, se rellenan, se le pasa lo mismo el envolvente, la puntada envolvente. Entonces, vamos rellenando con el mismo algodón siliconado. Y yo ya le veo, o sea, así como le veo la cara, ya le veo cara de animalito. De animalito. O sea, así parece un gatito. ¿Así parece gato? Sí, parece un gatito, pero ya cuando le vayamos a colocar las expresiones. Bueno, ya con las orejitas. Entonces, este círculo que rellenamos, lo que hacemos es unirlo, pegarlo, las dos costuras, la costura del centro. No la dejamos abierto como acá. Sí, no lo cerramos. Sí, no lo cerramos. Entonces, lo cerramos. Vamos a ver, rapidito. Sí, nos toca rapidito el cita porque nos cogió la noche. Porque como siempre. Como siempre. Bueno, cerramos y le pasamos una puntada. Ya les muestro. Le pasamos una puntada al centro. Y del centro vamos más o menos a la mitad de la orejita. Pasamos. Y le vamos dando la forma. Elcita, ¿a usted cómo le parece esta idea que me acaba de surgir? Bueno, ¿cómo le parece si de pronto puedes venir la semana entrante y nos enseñas a hacer los ojitos y el resto? Sí. Claro que sí. O sea, lo dejamos como nos quede hoy. Y para que las señoras sigan como el paso, el programa número dos. Y podemos hacerle los ojitos. Sí, claro que sí. Y terminar bien la carita. Porque hacer un muñeco de estos, queridos televidentes, ustedes saben que se necesita tiempo. Nosotros en media hora y como ella lo trajo totalmente virgen para hacerlo acá, pues es un poquito complicado. Pero ella lo quería desde sus inicios. Sí, para que las personas vean cómo se va haciendo. O sea, la idea es mostrarles cómo se hace, ¿no? No ya ha terminado o adelantado. Y me encanta que las mismas arruguitas con las que se recogió queden hacia la parte de adelante porque eso le da... Sí, y Omairita, al pegar, las arruguitas ya terminan no viéndose. Ajá. Pero me gusta como que se vean. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, depende también de la cantidad de algodón que usemos para rellenar, ¿no? Sí. Igual que al tamaño, tenemos que fijarnos en eso, que la cantidad de relleno que le pongamos hace... Como esta tela va a recibir todo el que uno le ponga. Ah, sí. Entonces va que... O sea, como que no tiene fin. Exacto. Entonces tenemos que mirar... Como el estomago de... Y las orejitas van encima del peluchito. Ah, el gorro, sí. Solamente las coloco así para que ustedes vean cómo sería la terminación de la carita. Y además, pues lleva los ojitos que tenemos que pintarlos y su trompa, que la trompa así la hacemos en otra tela, ¿no? Si, vieron, miren, nomás con la naricita una vez queda precioso. Entonces queda así. Sí, Elcita, la verdad es que queremos verlo completico y como sabe, pues la invitación está abierta para la semana entrante. No sé si usted pueda venir la semana entrante, también el martes, para que las señoras estén pendientes que el martes vamos a hacer la terminación de este proyecto y para que lo hagamos todo en casa. Y también si alcanzamos de pronto a hacerle el cuerpecito, pues lo vamos a terminar en una segunda entrega. Muchísimas gracias, Elcita, por haber venido. Con muchísimo gusto. El teléfono. El teléfono 695-8303 o 300-754-3091. Listo, ya lo dijo todo. Nos vemos mañana. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Canaltro.com